piojito gris es un tiránido de unos 12 centímetros se distribuye por el centro de américa del sur en el sur de brasil uruguay sur de paraguay sur de bolivia y gran parte del norte y centro de argentina presenta un plumaje color gris garganta blancuzca y cola negra habita en cercanías del agua en humedales entre la vegetación palustre éste se alimenta de insectos y y y y Gracias por ver el video.